It was a dark and spooky Halloween night when I, Dracula, thought that I would invite all of my freaky friends who were there in a flash to a big dance party, a monster band. Bueno, esta tarde gente, ¿cómo están? Yo soy Radio Mexican Gamer y bienvenidos una vez más a otra pelea de... a otra pelea de Wi-Fi en Pokémon X y J. Esta pelea es contra Nida o Naida, no sé cómo demonios se pronuncie. Podemos ver que en su equipo tiene Weavile, Imolga, Meowstic, Kindra, Mega Mobile y... Ah, válgame cómo se llama este sujeto. Ah, no recuerdo cómo se llama este Pokémon de aquí. Realmente, si no me acuerdo durante el video, ustedes ya podrán decirme en los comentarios. Pero bueno, Nida quiere pelear y empieza con... Con Kira, su Meowstic macho, lo cual me indica que es un Pokémon Prankster. Y lo cual no es bueno para mí. Entonces, él empieza poniendo Reflect y está pensando, ¡Ay, no puede ser! ¿Dual Screens? ¿En serio? Pero bueno, utilizo U-Turn. Vean la cantidad de daño que le hago con ese Reflect. O sea, debió haberlo dejado en un punto en el que el mugroso Bullet Punch hubiera sido suficiente para derrotarlo. Pero bueno, mando a... Utilizando el U-Turn, mando a Migarados, que realmente es Orrark, ya pudieron darse cuenta. Y bueno, ahora después de poner sus Dual Screens, decide mandar a Nezumi, que viene siendo... ¡Oh, y Molga! Muy bien. De todos modos, yo volví a utilizar Dark Pulse, porque realmente, ¿qué pierdo donde utilizarlo, verdad? Y hasta este punto, al parecer él todavía no sabe que tengo a... Que, bueno, que es mi Zoroark. Igual y sí, pero quién sabe. Y bueno, al menos ya sé que Zoroark es más rápido. Y decidí volver a utilizar Dark Pulse, si no mal recuerdo. Pero resulta que entra su Mobile. Mobile va a conseguir la intimidación, la cual no va a importar en lo absoluto. Va a recibir ese Dark Pulse bastante bien. Y realmente no lo hubiera recibido tan bien, si hubiera... Si no hubiera estado el Reflect, digo, la Light Screen. Pero bueno, aquí como mi Zoroark tenía un HP gracias a la Focusage, supuse que él iba a utilizar Sucker Punch. Así que previendo eso, cambié a mi Wisink. Pero resulta que utiliza... Vale, resulta que utiliza Iron Head, entonces recibo mucho, mucho daño. Ahora, aquí utilicé Willowisp porque un... Un Mowell quemado es un Mowell feliz, al menos para mí. Y gracias a eso, ese Ice Fang me hizo muy poco daño. Yo creo que él utilizó Ice Fang pensando que yo iba a cambiar de Pokémon, pero... Obviamente eso no va a pasar. Ahora, aquí sí decide utilizar el Sucker Punch. Yo sabía que él iba a utilizar eso porque... Pues porque no habría de hacerlo. Y de todos modos, pues me hace muy poco daño. Aquí me alegro bastante de que... De que lo haya quemado. Y ese Flamethrower fue suficiente para derrotarlo. Aquí me equivoqué. Sí, fue un misclick enorme. Utilicé Willowisp otra vez. Yo quería utilizar Flamethrower. Pero no, tenía que equivocarme, ¿verdad? Pero bueno, recibí daño innecesario. Aquí decidí cambiar a Whism porque estaba esperando un Sucker Punch de su parte. Y estaba pensando, por favor, por favor, utiliza Sucker Punch. Y sí, estuvo en lo correcto. Utilizó Sucker Punch. El daño de la quemadura lo va a dejar en un punto en el que... Pues Bullet Punch va a ser más que suficiente para derrotarlo. Pero, previendo que iba a volver a salir su Mowstick... Utilicé Swords Dance. Y, pues, también previendo que él iba a utilizar Sucker Punch. Y porque no sabía si se hizo ahora es más rápido que... Que Moway. Ahora, viene Stacy. Y Stacy utiliza Encore. No fue lo mejor que... Me pudo haber pasado. Yo decidí quedarme a utilizar... Pues Sword Dance otra vez. Y, bueno... Esto es simplemente genial. Vuelvo a utilizar... Él utiliza Swagger. Me confunde y sube mi ataque a más seis. Lo cual, pues, ya es máximo ataque. Lo bueno es que tengo la Lumberry. Y me va a quitar la... La confusión. Pero, de todos modos... Bueno, muchas gracias. ¿Cómo odio este sujeto? Leopard. Sí, se llama Leopard. Oh, Dios. Qué bueno que me acordé. Pero sí, este es uno de los Pokémon más... 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 Molestos a los que me he enfrentado. Y ahorita van a ver por qué. Tiene Swagger con Foul Play. Pues, este prácticamente es un Klefki, pero... Más rápido. Y tiene Laptovers. Entonces, ah... En serio. Dos Prankster en el equipo. Uno con Dual Screens y el otro con... Swagger Foul Play. Es una de las peleas más molestas. Incluso, llega a estar en el top de peleas más molestas. Justo en el primer lugar junto a esa pelea con Umbreon que tuve hace... Bastante tiempo. Aquí yo decidí quedarme. Aprovechando que Foul Play es resistido. Y que... Bueno, la Tormenta le está haciendo un poco de daño a la estúpida Stacy. Decidí quedarme... Pues, esperando hacerle la mayor cantidad de daño posible. Y... Bueno... Pues aquí realmente lo único que hago es esperar poder pegarle. Ahora tiene Thunderweave. Está pensando... En serio. En serio, Thunderweave. Para Fusion. Entonces, salgo de la confusión, pero estoy paralizado. Muchas gracias Stacy. En serio. Eres mi Pokémon favorito de todos los 718. Me molesto incluso de recordar la maldita pelea. El estúpido Leopard va a molestar mucho, mucho tiempo. Entonces, vuelvo a utilizar Foul Play. Y les repito. Gracias a que mi Taranetar no es ofensivo. Pues no está haciendo tanto daño. Entonces... Ahora, no salgo de la confusión. Gracias. Muchas gracias. Nada más me queda un solo turno de... Para resistir un Foul Play. Gracias a los Laptobers, ¿verdad? Entonces... Decido quedarme porque realmente es lo único que puedo hacer. Él utiliza Foul Play. Muy apenas lo... Lo consigo resistir. Y realmente aquí lo que utilicé fue Thunderweave. Para ver... Para ver si de pura casualidad y de pura suerte... Consigo que él esté paralizado y yo no. Igual y sucede, ¿verdad? Digo, no es que la suerte me haya... Me haya... Mostrado muchas ganas de ayudarme en esta pelea. Pero bueno... Él queda completamente paralizado. Yo utilizo Stealth Rocks. ¿Y por qué utilizo Stealth Rocks? Porque esos turnos donde no pude atacar... Estaba... Utilizando Rocks Light. Y me quedé tan frustrado... Que dejé de atacar. Por eso conseguí el Thunderweave y después las Stealth Rocks. Pero bueno... Ya que esté paralizado es una gran ventaja para mí. Aquí decidí mandar a Scissor. Esperando que él estuviera paralizado. Y es justamente lo que sucede. Entonces... Queda completamente paralizado. Utilizo mi U-Turn. Va a ser súper efectivo. Y voy a poder regresar a mi... A mi... ¿Cómo se llama? Válgame. Ah... Scissor. Sí. Entonces... Recupero un poco de HP con las Leftovers. Obviamente... Pues no me va a hacer demasiado daño. Ahora utiliza Swagger. Para ver si me pego a mí mismo y me derroto a mí mismo. Y bueno... Ya sabemos que este Pokémon pues es Zoroark. ¿Y por qué sabemos eso? Porque llegó con un HP. Entonces... Salgo de la confusión. Ah... Qué bueno que no utilice... Que no utilizó Thunderweave. Y por fin... ¡Por fin! Me deshago de ese... Maldito... Leopard. Ahora... En Thanatos... Entra... Recibe daño de las Stealth Drops. Eso fue bueno. Porque en caso de que tuviera Focus Ash... Pues le podemos decir adiós. Y este sujeto... Pues realmente nada más puede utilizar Fake Out o... Night Slash. En contra de mí. Digo... También tiene ataques de hielo. Pero vean la cantidad de daño que me hizo con... Con el Fake Out. Y yo de hecho estaba previendo... Que él cambiara de Pokémon. Por lo cual... Ah... Yo utilicé Swords Dance. Ahora este sujeto tiene Dual Screams. Yo lo sé. Y por eso utilizo Swords Dance. Para poder pasarlas. Y... Espérenme un poco. Bueno y entonces él utiliza Reflect. Gracias a mi Swords Dance. Lo siento. Pero bueno ya vimos... Lo que pasó. Utilizó Skullot. Consiguió quemarme. Lo bueno es que yo tenía... Mis Swords Dance encima. Y el... Y los Acrobatics le hicieron bastante daño. Ahora al último... No pude derrotarlo con el último Bullet Punch. Por culpa del Reflect. Digo aparte de que fue... Resistido. Pues el Reflect no me ayudó demasiado. Ahora... Él utiliza Skull de nuevo. Y eso me indica... De que su... De su Kindra... Tiene Choice Carve. ¿Por qué? Porque mi Gardevoir también tiene Choice Carve. Y él atacó primero. Entonces... Bueno no me puede demasiado. Porque utiliza Moon Blast. Super Efectivo. Adiós Kingra. Y... Ya nada más me queda Thanatos. Y aquí esto fue bastante bueno. Porque... Eh... Él no sabía que yo tengo Choice Carve. ¿Por qué? Porque él fue más rápido que yo. Y pudo haber... Asumido... Que fue más rápido que yo. Gracias a la Choice Carve. Ahora mando a Weezing. Realmente nada más para recibir el Fake Out. Porque ese Fake Out... Hubiera hecho bastante daño a mi Gardevoir. Ahora... Entonces... Acá está. Entonces... Bueno ahora Weezing me ataca. Pobre Weezing nada más lo... Lo utilicé de sacrificio. Pero bueno. Ahora... Consigo... Mandar a mi Gardevoir. Sin que reciba ningún tipo de daño. Yo supuse que él no iba a utilizar Ice Shard. Porque... Él estaba previendo que fuera más rápido que yo. Pero aquí... Por fin se da cuenta de que tengo... A Choice Carve. Fui más rápido que él. Muy apenas. Como por 10 puntos de velocidad o algo así. Y bueno... Ese... Ese Moon Blast fue suficiente... Obviamente para derrotarlo. Weezing es bastante frágil. Y... Pues ya nada más le quedaba su Emolga. Que también voy a ser más rápido que él. Gracias a la Choice Carve. Y eso fue la pelea contra... Naida o Nida. No sé quién sea. Cómo la odio. En serio te odio. Espero que tengas diarrea explosiva. Y cuando entres al baño no haya papel. Por los estúpidos... Dos pranksters en el equipo. Dual Screens con Light Play. En serio. Pero bueno... Salimos de la pelea. Salimos victoriosos. Que es lo más... Importante. Y... Esa fue una de las victorias que mejor me han sabido en todas mis peleas Pokémon. Pero bueno... Eso es todo por esta pelea. Yo soy Rano Mexican Gamer. Espero que les haya gustado. Y si les gustó... Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y pasanla chido, gente.